Y sé que en ocasiones estoy perdido en mis asuntos Existen mil problemas por lo cual no es toma gusto Pero acaban las peleas poniendo los cuatro puntos Es que es así, adicto a tu ritmo y al frenesí El color que le das al beat, el amor que me das a mí Es el esfuerzo para escribir